lo más difícil es el hambre que se pasó pasó hambre usted claro que pasé hambre la cola kilométrica aquí no había comida mi hermano no hay jamás que hola que hay mi gente como están oigan bienvenidos una vez más a esta serie 5 no responde porque ya estamos en fase 1 aquí en la habana después de tres con cuántos veces cámara más de 100 días cuatro meses casi ya en cuarentena pero hoy somos libres somos libres la habana final bueno eso es libre lo que fue la gente normal interpreta tú sabes cómo son la gente hoy pero pero de verdad que tenemos una buena noticia que tenemos aquí hola la familia que tú sabes ambas y uno hoy en enero en la casa todos felicidades día de hoy 3 de julio volvemos bueno todavía no estamos en la normalidad pero estamos ya comenzando la primera fase recuperando nos igual es la pregunta de hoy la pregunta de hoy que fue lo más difícil para los cubanos en esta cuarentena que fue lo más complicado las colas la comida o sea la búsqueda de encontrar alimentos con la escasez que había el estar encerrado en su casa no sé cuántas ocurrencias puedan haber en el día de hoy pero por supuesto vamos a averiguarlo así de cámara es una pregunta que fue lo más difícil para usted en esta cuarentena hermano lo más difícil el calor el calor que pasamos el calor que pasan lo pasamos todos los años y todos los meses y si por el recado yo creo que un poquito más fuerte con el sentido de que este calor ha sido un poquito más atrancado pero no tenía aire condicionado en la casa no el aire el aire vamos a ver para el año que viene estamos en estos momentos lo que tenemos ventilador que fue lo más difícil de esta cuarentena para usted a la indisciplina de las personas en la calle que no saben que esto es una cosa es una epidemia muy fuerte que cuba nunca lo había vivido y que es muy difícil para el cubano porque cuando es muy libre muy que un barrachero y todo eso pero hay que cuidarse que fue lo más difícil para usted mi hermano en esta cuarentena ya que estamos ahora en fase 1 saliendo más todo fue malo pero bueno estamos aquí estamos aquí estamos aquí pero en particular algo que es lo que más te afectó la comida el transporte el encierro la paz madera que hay todo fue malo pero bueno para madera qué significa el dinero para que seguir adelante perdiste tu trabajo ahora en la cuarentena no lo perdí no lo perdí gracias a dios entonces la paz madera tuya venía de antes eso viene antes cosas no se pueden dar pero normal seguimos aquí está difícil la situación existir el último del comandante fue resistir seguimos resistiendo entonces resistir pero no podemos hacer algo para cambiar eso para no tener que resistir y poder vivir que fue lo más difícil para ustedes en esta cuarentena lo más difícil el encerramiento el quédate en casa ahí sí pero con la amistad con la familia pasear no estuvieron lejos de la familia en esta cuarentena o demasiado cerca demasiado lejos tuviste tu mamá muy cerca en esta cuarentena pero el novio no estuvo lejos sabes estás triste pero bueno estamos en fase 1 ya lo puedes porque el novio tuviese provincia sin transporte ya usted va a venir a ver ya porque ya restablecieron la guagua ok muchas gracias puede encontrar el vídeo en mi canal de youtube pedrito el paquetero gracias que fue lo más difícil para ustedes esta cuarentena ahora que estamos en fase 1 bueno lo más difícil para mí fue el encierro es no trabajar perdido su trabajo en esta cuarentena no voy para trabajar ahora que me llamaron para trabajar ahora me llamaron de trabajo para hacer una reunión ya hoy es su primer día mi primer día si me quedo porque no sabes y porque no se sabe la comida la comida que no hay de nada en las tiendas eso es lo más difícil la escasez que hubo dinero para comprar las cosas pero ahora mismo todavía no sé estamos en fase 1 pero todavía estamos viviendo si no hay de nada en las tiendas y la gente está haciendo cola para comprar un desodorante y un champú o una colonia que fue lo que más le afectó bueno para mí para todo el pueblo lo que más afectó fue el transporte y no solamente el transporte también por el problema de la alimentación que no sé si fue por un problema de transporte un problema de lo que ha sido pero la tienda está brotada de gente y para comprar un pollo y para comprar un picadillo y para comprar un aceite para mí todo porque verdaderamente esto aquí es una mierda y tú lo sabes así que está de más decirlo esto es lo más duro que hemos pasado prácticamente porque verdaderamente nunca cuba había vivido que si exactamente y en los países más pobres que lo he visitado ya y son unos cuantos parece vaya sin palabras este sin palabras a abrir una tapa a este país que no hay nada en las tiendas de lo más duro y la gente con el dinero porque ahora mismo estamos pensando con dinero aquí no sabemos estamos buscando poder estamos buscando y no hay nada no se encuentra en países más pobre que éste los mercados están así explotados no te voy a preguntar por qué ya sabemos ya porque lo sabemos eso está por eso diga sin palabras bueno familia y estamos en momento de broma porque miran a quien tengo aquí aeroenvío.com junto con la fase 1 también regresó aeroenvío así que pueden visitar este sitio web y encargar sus compras de amazon directamente para cuba tú haces la compra a través de este sitio con el artículo que desees lo que quieras hasta la peluca del cámara lo que tú quieras te lo puedes encargar en aeroenvío.com y te lo entregan en cuba ya saben aquí abajo sus contactos y ingresen al sitio web seguimos cámara bueno lo más difícil todo ha sido difícil pero bueno sobre todo estar alejado de la familia de uno cosas para las que uno está preparado la cuarentena ha sido una escuela nos ha enseñado que hay que guardar hay que guardar de todo hasta sentimiento porque ésta estaba ha sido dura pero hemos salido adelante porque el cubano tiene esa fuerza que la saca de más allá no sé cubano tiene que estar más unidos por eso todas esas cosas nos han servido de experiencia me gustó eso pedido trabajo todo eso pedido no sólo guardar pasta de dientes y de gente ni aceite sino también porque por ejemplo en mi casa yo vi un edificio si yo compraba pasta si tenía que compartir mi pasta también la compartía de cierto modo para hablar pero no en la cuarentena ha sido una escuela que fue lo más difícil para usted en esta cuarentena mano bueno para mí quedarme en casa el encierro en casa el encierro y las colas no porque las colas para la gente porque las colas la gente es una casa yo no hago yo no sé gol gracias a dios usted me dice que fue víctima de alguna indisciplina en la calle buenas personas que no tenían en azabuco personas una abrazada fumando en un cigarro de otros eso indisciplina porque tú no sabe qué es lo que el otro va a fumar de cigarros de la otra persona eso sí lo viste en la calle vamos a una preguntita que fue lo más difícil para usted en esta cuarentena lo más difícil para estar en casa no comentando el encierro que el encierro y la ansiedad de comer y engordó en esta cuarentena para nada no pues se ve muy bien gracias que fue lo más difícil para usted en esta cuarentena estamos fase 1 ya que fue lo más difícil de la cuarentena bueno no poder salir de la casa y que seguir las normas para no poder ni infectar ni infectar a los demás usted estaba deseosa de salir claro y ahora de compra igual pero bueno yo estaba trabajando muy contenta ahora con la fase 1 usted cree que el haber obligado a la población a usar en azabuco si no lleve conllevado a una multa cree que eso estuvo eso estuvo correcto bueno tuvo correcto de un punto de vista pero otro punto de vista para mí no estuvo correcto porque yo creo que la primera vez que un ciudadano sea detenido por el nasabuco para que le ponga una multa de 2.000 pesos o sea traslado a un tribunal para echarle un año de prisión a ese hombre por una por una sola vez que se le se le cogió con sin el azabuco primero debería advertírselo la segunda vez la tercera ya son otros 20 pesos pero así rampampán a primera y plana dale ya y ocurrió ocurrió eso sí eso sí existió mucho esto es malo y mata gracias a dios hoy 3 de julio estamos en fase 1 exactamente estamos saliendo ya estamos saliendo estamos saliendo que no sucede en otros países la gente no se cuidan no hacen caso y son muertos en la calle hay otros países en lo que no es obligatorio el uso del nasabuco que usted cree creo que sí que exigen pero no exigen de la forma que aquí se cree cree que debería ser obligatorio en todos los países del uso del nasabuco exactamente para poder salir de esta situación porque de verdad que no es sólo nos afecta a nosotros sino el mundo entero para poder pasar a la segunda fase tenemos que poner de nuestra parte en gran parte es responsabilidad de la población responsabilidad hay que ser más disciplinado más cauteloso muchas personas dijeron que hubo más personas sancionadas que infectadas aquí en cubo no 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 hubo más personas sancionadas que infectadas pero sí hubo mucha gente sancionada por la situación de cosas de las abuco que realmente no era porque fueran esa cantidad de gente que fuera nacional porque si fuera repetido creo que no tuviera nadie en la prisión oye también saludando a cubayama caballero tengo que agradecerle un millón a cubayama aquí en público porque nos acogió en medio de la cuarentena y estuvo patrocinando todos nuestros vídeos todas nuestras directas tanto en ustedes se conectaron así que le agradecemos muchísimo a cubayama tiene un millón un millón tres millones de servicios tiene cubayama pero el principal caballero llamadas y recargas a cuba con los mejores precios así que ya ya pronto la semana que viene estamos en recarga en cámara te quería preguntar una cosa hermano porque a mí la gente me pone nervioso que hay que perfume de usa y me la verdad black and white black and white tú lo tiene cerca pero para si yo te digo que tú prefiere gucci o black and white dolce y habana o black and white cubayama cubayama es el gucci de los perfumes hermano yo me echo todos los días cubayama hoy vine con el pulovito de brambillo pero mañana vengo con cubayama familia entonces ya saben aquí abajo su sitio web y el link para hacer para que se registren y tendrán un 25 por ciento de descuento escucharon bien por lo mejor usted la cuarentena lo dejó 25 por ciento de descuento en tu primera recarga a tu familiar en cuba nada esto si entras y te registras con el link que te estoy dejando aquí abajo de parte de perito el paquetero tú sabes que fue lo más difícil para usted en esta cuarentena ahora que estamos ya casi en fase de recuperación el uso en la casa lo que hice fue descansar y eso agujiste de vacaciones con una etapa bastante reconfortante estuve en la casa descansando salió cuando decía falta pero estás de acuerdo con que se ha instituido que el uso en azúcar obligatorio bueno si es necesario hay que hacerlo pero no es algo que me guste porque realmente ahora mismo mira como estamos sudando aquí otro es la parte de la ciudad desierta vendiendo no está acostumbrado hay gente eso y ahora uno sale ya de vez en cuando y no había nada el negocio cerrado los negocios cerrados no había prácticamente servicios ni nada la familia los hijos el trabajo el trabajo al trabajo se falta por lo menos las personas que están acostumbradas a trabajar cuando no tienen el trabajo el trabajo dignifica dice saben lo importante que es el trabajo para el ser humano que hace mejor persona eso a través y ahora bueno hay que tratar ahora deben ser la primera etapa con disciplina que vengan todas las etapas que vengan pero con disciplina con la cuantía de las multas que eran de 500 mil pesos el equivalente prácticamente a uno o dos meses de trabajo no estaban demasiado altes a muy demasiado demasiado súper demasiado y más que el cubano ahora no está trabajando esto o sea no estuvo trabajando no estaba cobrando su salario solamente que no está trabajando y el problema es que la economía no aquí en cuba en el mundo completo quebró completo y todo todo cerrado entonces está todo cerrado no hay entrada de dinero por ningún lado la economía está parada entonces donde la gente van a sacar dinero para pagar esa cantidad de multas fueron muy fuertes las multas muy fuertísimas todo absolutamente en particular algo ahora lo más difícil es salir a buscar la comida las colas enormes esa que se hicieron las colas las colas la escasez que hubo bueno que hay todavía que todavía hay pero bueno creo que está fluyendo un poco como visto las colas hoy ha estado de compra hoy sí pero la he visto más suave menos si ha estado más suavizada y cómo no y esperamos que todo se mejore y que no haya más rebrote vamos a pedir porque así sea que ayer hubo ocho casos nuevos 8 casos usted cree eso un día antes de volver a que comenzar la fase 1 ya vuelvan a haber ocho casos bueno el problema está en uno mismo tenemos que cuidarnos responsabilidad ciudadana responsabilidad ciudadana creo que es lo más hay que tomar asuntos y depende de nosotros depende de nosotros mismos los hay las cosas buenas las cosas malas también preguntarle a la gente si nosotros hacemos un programa prácticamente unirnos más a la familia la familia salía junta a comprar las cosas para poder tener más ejercicio tres meses un ejercicio de fuente no voy a bajar de peso que no todo es malo vamos a hacer otro programa también para que sirvió la cuarentena eso creo que fue muy buena idea que aprendimos los cubanos luego esta cuarentena se los prometo que lo voy a hacer mañana mañana mismo los unos deseos de grabar que y el cámara uno deseo de cobrar que llevaba la cuarentena la más difícil el hambre que se pasó pasó hambre usted claro que pasé hambre la cola kilométrica aquí aquí no había comida mi hermano no hay jamás eso no va a salir por la televisión pero no no eso no es televisión es mi canal de youtube pero yo te veo yo te veo gordito y claro tengo mucha hambre porque ante la cuarentena ante la cuarentena se comió pero cuando pasó la cuarentena fue el transporte tiene trabajo lejos la familia un hambre de bestial de hecho se está pasando hoy hambre como han visto las colas hoy han mejorado como ahora peor hoy están pero todavía hay más gente en la calle entonces bueno mi gente ya está aquí este vídeo y por supuesto al final pedrito y el cámara esta vez también porque lo extrañaba tanto vamos a responder la pregunta pero cámara va a responderle dos preguntas para la cámara va a cambiar mi hermano parte por aquí parte por aquí dile aquí a todo el mundo porque el mundo tiene la incógnita porque el cámara se fue del canal porque el cámara abandonó pero para mí lo más difícil de esta cuarentena hermano fue que comenzando la cuarentena y yo no sabía que esto iba a suceder me mudé para acá para centro habana y estuve casi en un momento llegué a estar dos meses sin ver ni a mi mamá ni a mi hermano pequeño ni a mi padrastro ni a nada hoy fue súper duro a pesar de que tuvo a la secre que fue un fichaje buenísimo para esta cuarentena pero realmente oigan el estar alejado a la familia y me dolió muchísimo cámara tu mano lo más difícil fue dejar de ver a los amigos y lo más difícil también fue dejar de ganar dinero con pedrito el paquetero para eso no venía de la cuarentena eso venía de antes familia entonces como siempre le decimos ojalá les ha gustado este vídeo si no conocían el canal ya lo conocen suscríbense pedrito el paquetero sigan aquí abajo en instagram por aquí es mío por aquí es de cámara y como siempre recuerden que la locura es lo último que se pierde próximo vídeo